Para esos días de convivencia en familia, hemos traído para ti una muy buena opción. A tan solo 20 minutos de Chetumal, nuestra ciudad capital, puedes encontrar la Laguna de Raudales. Acompáñate, quédate conmigo y tú también convéncete del por qué no puedes perderte esta oportunidad de conocer este lugar. ¡Gracias! Sí, pues me estoy pasando bien, pues vine con la familia, a divertirnos un rato. Sí, es bien, bien, bien. No tiene mucho que llegamos y está muy agradable, de verdad. Muy bien, muy bonito, muy agradable. Sí, pues muy bien, de hecho es un ambiente muy padre, cálido. No, pues está tranquilo. Bien. ¿Te gusta mucho el balneario? Sí. ¿Qué es lo que más les gusta de este balneario? La tranquilidad. Ah, pues que está tranquilo el lugar, está agradable. El agua, sí, es lo que más llama la atención. Los colores del agua, el sol. La playa. Pues el agua, siempre he dicho que, bueno, vivimos en el DF, donde es un lugar por lo regular donde hay aguas negras. Entonces, venir a un lugar donde el agua está muy, muy clara, muy bonita y que puedes ver, ahora sí, como dicen ahí, la claridad del agua, es muy relajante, muy tranquilizante sobre todo. A mí lo que me gusta es la cerveza. O sea, la convivencia con la familia. Mándenle un mensaje a nuestros amigos de Todos TV para que, al igual que ustedes, vengan a conocer Raudales y no se pierdan la oportunidad de conocerlo una y mil veces. No pierdan la oportunidad de venir a este balneario mientras puedan y no se van a arrepentir. Que vengan y estén apoyando aquí a los ciudadanos de aquí de Raudales, que pues es un lugar muy bonito aquí. Se puede venir y estar tranquilamente, estar con la familia, estar mañana sin ningún problema. Claro que sí, que vengan, la va a pasar muy bien y si vienes con la familia, pues mucho mejor y un lugar muy atractivo. Pues que se pongan las pilas y que vengan a visitar las playas de Calderitas y los alrededores, que es Raudales, Laguna Guerrero. Porque nunca está de más pasar un buen rato agradable fuera de la ciudad, nosotros te queremos recordar que no te pierdas la oportunidad de conocer este paraíso que es Raudales. Con sus aguas tan cristalinas, su gente tan acogedora y el clima tan cálido que seguramente te van a recibir con los brazos abiertos. Y esperando que haya sido de tu agrado, yo me despido. Para Todos TV, yo soy Libby.